... Recibí la propuesta de la quincena y lo primero que pensé en estos últimos años de relación con el mar entonces dije voy a tirar por aquí pienso además que hay en el cubo en el cursar estas líneas ortogonales que sujetan las formas que en este caso no sujetan el mar es imposible de sujetar pero sí se acoplan a veces por poco tiempo se golpean o se acarician y ese planteamiento ya me motivó el hecho de tratar de meterme en el proyecto del cartel es curioso que estando fuera de Ibar como el subconsciente de lo que se ha quedado grabado en tu infancia y adolescencia que ese sabor al hierro esos alambres todo ese mundo de paredes oxidadas se ha quedado dentro de mí y de vez en cuando bueno siempre aparecía a través de la huella metalúrgica y mi obra yo creo que tiene su mayor potencia en la metalurgia hasta que bueno pues tuve ese susto de salud y nada ahí estaba en Donosti y estaba junto al mar y el mar me salvó y al final a una especie de mar de alambres mal oxidados el mar siempre va cambiando hay días de buen humor, días de mal humor días de amor, desamor, atracción, repulsa metáfora que por otra parte veo también en el cuerpo humano a nivel representativo para tratar de buscar ese carácter era desnudar, quitar lo que es la masa del mar y quedarme con la esencia, con las formas y en las formas está el palpitar del mar y bueno pues al final llegó a relacionarse con mi escultura clásica de donde venía de la escultura la elección del cartel vamos mostrando diferentes movimientos del mar al final es la idea de la danza del mar con diferentes tonos, diferentes movimientos más o menos bruscos, más centrados, más abiertos más o menos color, más o menos potencia de pincelada más que de pincelada diría yo de manos porque he pintado con las manos es una idea también del alambre como mares de alambre unos tonos más grises liberándose, diríamos que entramos un poco más en el cosmos y al final pues la elección ha sido este yo creo que está muy bien, muy bien de movimiento representa muy bien lo que son los tonos del mar de nuestro entorno y esos vacíos pienso que son muy danzarines hacen que los movimientos de los gestos que tienen mucho que ver con la danza pues al final tiene algo de musical porque son como trazos en el aire que es como un director de orquesta que sueña esos sonidos, esas formas en el espacio y ya pues algunas liberándose hasta el cosmos todo un cosmos en este caso del mar desnudo de materia que nos brinda la posibilidad de ver su palpitar La Quisena Musical he sido amigo con mi mujer durante unos años últimamente pues no, pero vamos, me parece muy interesante yo me centré bastante, creo que me tiraba precisamente en lo de la danza y bueno, me parece que no tengo que decirlo yo, es una institución La música tiene algo que a veces me siento celoso porque tiene una capacidad de transmisión creo que más cercana que lo visual por lo menos esa sensación me da o me produce me produce unas emociones que digo yo ojalá pudiera conseguirlas yo en lo visual Para trabajar desde luego no me gusta porque creo que me despista piensas que estás trabajando muy bien y cuando luego lo ves desnudo sin música dices pues no, yo creo que la música esta me ha influido y pienso que es una maravilla pero no la maravilla estaba en la música o sea que quita la música trabajando y consigue tú tus propios hijos Mi nombre es José Zugasti y soy el autor del cartel de la 85 edición de la Quincena Musical Gracias por ver el video